hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora banda recluta y viola haitianas durante cruce ilegal al país a las embarazadas que están a punto de parir ellos no las violan ni les dan pelas le hablan duros y violan sus normas pero de ahí no pasan a las demás nos abusan sexual y físicamente reveló la haitiana luisa nepetit las mujeres entre estas muchas embarazadas son presas fáciles de los poteas o potias que se dedican al tráfico de inmigrantes ilegales desde haití hasta república dominicana esta banda harto conocida en ambos lados de la frontera dominico haitiana reclutan a mujeres muchas de ellas embarazadas igual que a hombres para cruzarlos a territorio dominicano de manera irregular dijeron varios haitianos apresados por miembros del ejército y luego entregados a migración en dajabón para fines de repatriación en el trayecto desde haití hasta república dominicana cometen abusos incalculables en contra de las mujeres principalmente según denunciaron algunas inmigrantes detenidas en los montes y caminos de haití por donde caminamos para cruzar a república dominicana los potias nos violan sexualmente y si nos negamos nos dan pelas con arbillas correas y ramas de árboles a las que les quitan las hojas para que nos duela mucho se quejó julie marcelín otra inmigrante detenida por soldados e inspectores de migración para hacer de vuelta a su país junto a otros compatriotas en iguales condiciones los potias cobran tarifas más elevadas a las mujeres embarazadas que desean cruzar desde haití hasta república dominicana para dar a luz en hospitales criollos haitianas dijeron que los traficantes respetan a las mujeres que trafican a este país cuando están en avanzado estado de gestación a las embarazadas a punto de parir ellos no las violan ni les dan pelas le hablan duro si violan normas establecidas por ellos agregan una haitiana contó que tras visitar varias veces el hospital público juana méndez en haití a 600 metros de dajabón pero allí no encontró cama ni espacios para parir y con ayuda de un potea cruzó la frontera y entró al país denuncian en la frontera dominico haitiana se trafica de todo debido a falta control almuerzo del grupo de comunicaciones corripio senadores de provincias dahin y sánchez valentín medrano iván lorenzo ramón pimentel david sosa nicolás monegro y jose alfredo corripio jorge gonzález senadores de la zona fronteriza abogan por una plan para el desarrollo de esa zona y lamentan reducción de presupuesto para el próximo año 2022 en la frontera dominico haitiana se trafica de todo desde sustancias prohibidas drogas armas de fuego y vehículos hasta personas debido a la falta de control de las autoridades correspondientes consultado durante su participación en el almuerzo semanal del grupo de comunicaciones corripio sobre el tema de las parturientas haitianas el senador de pedernales dahin y sánchez aseveró que ciertamente hay bandas que actúan en complicidad con los dominicanos que se dedican a facilitar el paso de estas mujeres para que puedan dar a luz en centros de salud del país asimismo negó que en la frontera haya apostados 12 mil militares para fines de seguridad citó a modo de ejemplo el caso de un miembro del ses front que fue despojado de su arma de reglamento debemos tener como meta los dominicanos asumir el control de la frontera que no lo tenemos todo eso es un mito no es verdad que hay 12 mil agentes apostado en la línea fronteriza enfatizó al profundizar sobre la debilidad en la seguridad de la zona el legislador agregó que cuando un guardia dominicano va a hacer una diligencia llama a un haitiano para que le cuide el área en tanto el senador por la provincia elías piña iván lorenzo denunció que existe una mafia con mujeres haitianas que alquilan a sus hijos para pedir en las vías públicas según dijo eso es parte también de una industria similar a la que trae ciudadanas haitianas embarazadas a dar a luz a república dominicana durante su intervención en el encuentro el legislador hizo referencia también al negocio que existe en los consulados dominicanos en haití en ese contexto dijo que sometió un proyecto de ley para que el dinero recaudado vaya a una cuenta única y no a los bolsillos de estos funcionarios el asunto está en los políticos que designan cónsules que se hacen multimillonarios hay cinco consulados bombeando ciudadanos haitianos por dinero ni siquiera con la pandemia se paró eso expresó lorenzo las visas ordinarias cuestan entre 400 y 500 dólares tras lamentar la situación dijo que hay consulados alojados en ranchetas en haití que dicen aquí se venden visas dominicanas los senadores fronterizos ramón pimentel montecristi prm david sosa da jabón fp ahí en y sánchez pedernales fp iván norenzo elías piña pld y valentín medrano independencia pld consideran que si una mujer haitiana llega al país en labor de parto debe ser atendida por un asunto de derechos humanos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.